¡Presentamos al DJ PESO OLVIDADISO! DJ PESO OLVIDADISO Amigos, ¿están listos para bailar y para divertirse? Todos están aquí de nuevo, ¡eh! Pato tonto, ¿dónde estás? ¡Estoy aquí! Todos están aquí de nuevo, ¡eh! Matt, vamos, ¿dónde estás? ¿Estás listo para ver nuevas figuras? Luces intermitentes, deja que tus brazos se muevan A los lados, estás listo para saltar Luces intermitentes, deja que tus brazos se muevan A los lados, estás listo para sacudirte Baila, conmigo baila, siente el ritmo de la música Baila, conmigo baila, bailar, bailar, correr, saltar Baila, conmigo baila, siente el ritmo de la música Baila, conmigo baila, bailar, bailar, correr, saltar Todos están aquí de nuevo, ¡eh! Pato tonto, ¿dónde estás? ¡Estoy aquí! Todos están aquí de nuevo, ¡eh! Nela, vamos, ¿dónde estás? ¿Habrá baile sin mí? Luces intermitentes, deja que tus brazos se muevan A los lados, estás listo para saltar Luces intermitentes, deja que tus brazos se muevan A los lados, estás listo para sacudirte Baila, conmigo baila, siente el ritmo de la música Baila, conmigo baila, bailar, bailar, correr, saltar Baila, conmigo baila, siente el ritmo de la música Baila, conmigo baila, bailar, bailar, correr, saltar Gracias por ver el video